Nariah che va El serenatas El natas, el papanatas del natas Ahora no le ponen los escapes Ahora que le pongan los escapes Dale, espera Dale, dale vuelta Dale, dale vuelta Ahí está Ahí está Dale, dale vuelta Yo los dientes que ya los tengo bien cascabeleados los de en medio La paloción de la marisa Pac-Man La sonrisa de Pac-Man Pac-Man La sonrisa de 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 Pac-Man muy volada a ver Nacho mire bonito muy largo no 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 Vamos a dar ganas de un fume Tira el otro No te falta lo perdon Es que hay unMS Tira una mierda aquí Con las perras No es que nadie de peras hay de venir un día aquí también a ver que highs a que saben mal cosas tienen buenos chefs chefes youtube no bien frutofantasticos que andamos lo piquiendo pura fruta jajaja ¡Ahhh! Hacen el paro ¡Ahhh! 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 ¡Vean! ¡Ahhh! ¡Vean! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!